Como las ánimas que anidan en mi ventana, mi compañía a la vez que tú te vas, a la vez que tú te vas. Déjame vivir, libre, libre con aire. Me enseñaste a volar y ahora me cortas las alas. No volverás a ser el mismo, que tú vuelvas a ser tu sorpresa. Me levanto en toda la vida, el cielo está aquí. Y me cozo las alas y me ayuda a subir a toda pisa. A toda pisa la quiero a morir. Todo te viene, cada guerra, cada vida, cada ser, cuando te viene, cada guerra de la vida. Y del amor también, y del amor también. Le dibujo un paisaje, me lo hago vivir. En un bosque de la que se apodera de mí, la quiero a morir. Trapa en un lazo, quien aprieta, tomas conmigo. Dese de que no puedo soltar, no puedo soltar. No quiero soltar, la quiero a morir. En un rojo a sus ojos, me enfrento al mar. Los espejos de agua cerrada, la quiero a morir. No puedo sentarme, solo puedo charlar, solo puedo orar. Solo puedo acercarse, solo soy yo. Tan solo soy yo, la quiero a morir. Yo solo soy, cada guerra, cada vida, cada ser, cuando te viene, cada guerra. En la vida, en la vida, en el amor también. Conoceré cada guerra, cada herida, cada ser. Conoceré cada guerra, en la vida, en el amor también. Conoceré cada guerra, en la vida, en el amor también. Conoceré cada guerra, cada ser, cuando te viene, cada guerra. Conoceré cada guerra, en la vida, en el amor también. ¡Bien! Yo ya estaría, solo fin de razón. Y soy el guardián de sus sueños, amor, la quiero a morir. Podéis destrozar todo aquello que reís, porque la de un soplo no vuelve a caer. Como si nada, como si nada, la quiero a morir. ¡Muchas gracias! ¡Muchas gracias! ¡Muchas gracias!